Una cifra ha llamado la atención en relación a este tema de los afiliados a AFP. 94 mil afiliados retiraron fondos de AFP y según dice el dato, se acabaron todo el billete. ¿Cómo está? Qué gusto saludar. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. ¿Es verdad esta cifra? En realidad... ¿Es que ya no tienen nada? Esta cifra es una cifra cruzada entre lo que yo retiro del AFP y las entidades que están igual reguladas por la superintendencia. Hay que tomar en cuenta que muchos afiliados retiran su dinero, sí, una parte, una tercera parte por lo menos para pagar deudas, pero las dos terceras partes que quedan son para invertir en arreglos de su casa, en cosas personales o en hacer ahorros que son muy propios. No creen en las entidades bancarias. Si yo cruzo solamente a nivel de la superintendencia, voy a tomar esa cifra como real. O sea, este es un dinero que yo cobré y que en algún momento tuve que depositar en un banco. Y lo que ocurre es que luego de ese banco se retiró el dinero. Exactamente. Y ahí se da por hecho de que ese dinero ya no está. Exactamente. Pero es probable que haya gente que lo haya puesto bajo el colchón. Exactamente. O haya gente que haya invertido eso, por ejemplo, en casa para arreglar y hacer en la casa un pequeño departamentito, o habilitar una habitación y alquilarlo. Exactamente. O poner un negocio de una bodeguita chiquita o algún tipo de venta ambulatoria y que de repente está por lo menos viviendo de eso. Hay una renta... Hasta allá no se llega el registro. No, hay una renta, la menos regulada es el hecho de dividir mi casa en varios mini departamentos o habitaciones que yo rento y que no pago renta de primera categoría. Entonces, eso es algo que en el boca a boca sí se sabe que se da. O en los negocios personales o en emprender un negocio familiar. Claro, porque si el país fuera formal como todo el mundo quisiera, obligatoriamente tendría que pagar su impuesto a la venta. Y ahí estaría el registro, ¿no? Así es. Que ahí está el billete ahí. Si yo cruzo solo con entidades financieras, obviamente que se va a hacer esa es la estadística. Claro, pero el que la gente se haya gastado el dinero, dice el superintendente, señaló que hasta hace un año un tercio de las personas que habían dispuesto el 95.5 de su fondo ya lo habían gastado y proyectó que ese porcentaje debe haber subido en 2019. Ahora, que lo haya gastado no significa necesariamente que lo haya gastado mal, como dice Manuel. Exactamente. Además que preocupémonos por qué ha habido el retiro, vamos a decir, inmediatamente salió la norma y ahora de forma definitiva, casi masiva e inmediata. ¿Por qué? Porque yo como usuario, como afiliado, estoy sintiendo que mi dinero está invertido de una forma que a mí no me queda clara o que me parece que me castigan con el tema de las comisiones. Entonces, si yo voy a seguir haciendo estadísticas sobre la misma base y el tema formal, justo lo que tú has dicho, el mercado informal es mucho más alto. Entonces, no necesariamente es que lo he invertido mal, no necesariamente. Es que lo he invertido en cosas que son muy personales y que no creo en el tema impositivo ni creo en el tema regulatorio de bancos. Claro, pero tampoco creo en el sistema de las AFPs que es el origen del retiro. Mucho menos. Mucho menos. Es decir, lo retiro es porque está en el tema de fondos. ¿Por qué la gente ha ido corriendo a retirar? Sí, incluso... Porque es mejor negocio poner tu plata, como tú dices, poner una tienda, incluso tenerlo depositado. Hay un alto porcentaje entre comprar un predio de fondos altos y fondos promedio que dicen 80 mil soles es el fondo promedio e invertir en arreglar mi casa o dividirla y subarrendar. Eso no está regulado ni está controlado. Pero eso se está dando muchísimo. Entonces, yo siempre digo, se sigue tomando estadísticas y números sobre el mismo mercado, sobre el mismo sector formal. ¿Pero qué pasa con el resto? Además, sí, los depósitos a plazo pagan 3%, pero en realidad yo ni siquiera un depósito a plazo. Otras personas... Depende, porque en una caja te puede pagar 7%. Exacto. Y otras personas lo han sacado para hacer préstamos a familiares, a empresas pequeñas, a pequeños empresarios. Con tasas de interés del 14 a 20%. ¿Por qué? Porque un emprendedor no tiene la oportunidad de obtener un préstamo en una entidad bancaria. Eso es una interrogante que yo tengo. El otro día conversaba con un hermano mío que vive afuera. Sus hipotecas afuera son de envidia. Sí. O sea, nosotros vamos cuando ocho, nueve, nueve por ciento, ahí pagan, tres por ciento, dos puntos, ocho. Bueno, el mercado está cobrando siete, siete, ¿ah? Claro, pero siete, siete más, las letritas chiquitas te aparecen... Más comisiones... Más comisiones más altas, para que van a terminar siendo más altas, claro. Exactamente, sí. Entonces, lo que hay que hacer es... O sea, ¿por qué es tan caro el crédito en el Perú? Porque, casualmente, las regulaciones que tiene con la superintendencia lo están midiendo sobre las empresas medianas y grandes. No están tomando el gran mercado, el sector... Hay un 25% del sector emprendedor que no se toma en cuenta. Que, además, cae... Si ustedes se dan cuenta, una pequeña empresa no dura más de tres a cuatro años. ¿Por qué? Por la parte administrativa, tributaria, que es la que la trae a menos. Pero, además, a partir de lo que dice Nicolás, el sistema financiero es muy, muy... A ver, para no decir... Es muy rígido. No, y además, muy fenicio. O sea, mira, una experiencia personal ayer. Yo tengo que hacer una compra y, por supuesto, tengo que hacerla en dólares. Yo no tengo cuenta en dólares. Entonces, voy al banco y le digo, necesito pagar esto, voy a hacer un préstamo y, ok. ¿Sabes cuánto me cobra? Y voy a decirle, no, porque la verdad es que es una cosa que a mí me volvió loco. Ya, el Banco Continental. ¿Sabes cuánto me cobra el precio del dólar? Tres cuarenta y nueve. Dios, perdón. Y tres cuarenta y cinco hasta el mercado. Tuve suerte, pregunté, perdón. Y para decirle exactamente, estuve en Benavides con Paseo de la República, perdón, con Refugio de Panamá. A dos casas del banco, una casa de cambio. Esperen un momentito, no lo voy a sacar. Voy. ¿Cuánto está? Tres treinta y cinco. Puede haber veinticuatro puntos de diferencia. Dime si eso no es un robo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Perdón, deme veinte mil de mi cuenta y tengo que salir a comprar con el riesgo que eso significa. Porque tengo que ahorrar veinte puntos por cada dólar, que si multiplico por veinte mil es una cantidad enorme de plata, y volver a poner y pagar en dólares para hacer depósito en cuenta de dólares. Dice, pero no puede ser que ganen, no puede ser que ganen tanto. El año pasado que se retiraron la mayor cantidad de fondos, sobre todo entre el REJA del 95.5 y el JAO, que te permitía retirar antes de los 50 o 55 años, las personas se endeudaban para completar el fondo y tener el promedio de pensión que te pedían para poder retirar todo su fondo e invertirlo en otra cosa. Han volteado, han devuelto el préstamo, pero ya tienen su dinero. Lo que tú dices es bien importante. ¿Por qué están retirando y no necesariamente lo están mal usando? Porque dejaron de creer en el fondo de pensiones. Más que hacer estadísticas, es importantísimo que el sistema de pensiones cambie. Que cambie toda la forma de administrar el dinero. El tema es que esto es una discusión. El otro día había una manifestación gigantesca en Chile contra las AFP, que es donde inventaron el sistema. Y que tenían mucho más tiempo que nosotros. Claro, donde ya supuestamente los beneficios los estás viviendo. No estás viviendo por los beneficios. La gente está muy molesta. Y que eran expertos, supuestamente. Así es. Claro, que era el genio de Piñera, el hermano del presidente que inventó eso. ¿Tú te das cuenta? Yo lo entrevisté. Cuando vino a vender sus AFPs acá, yo le hice una entrevista porque traía la gran novedad. Y tenían como los expertos en ese manejo del fondo. Pero tú te das cuenta que las personas dicen, por último, y es muy tirado de nuestra idiosincrasia. Si vas a administrar mal mi dinero, yo lo voy a administrar. Sí, hay una parte de peruanos que están endeudados y que lo toman para endeudamiento. Pero no necesariamente es que en tres años ya lo están gastando. Es que lo han invertido. Lo han invertido y lo invierten en conceptos que no están controlados o regulados. No reciben impuestos. Eso es lo que pasa. Entonces, no está cerrada la cadena. Y además uno mira después un poco así y dice, a ver, ¿y quién es el que se ha jubilado? Yo. ¿Cuánto ganas, hermano? Mira este cuadro, porque me parece preocupante, ¿no? 31% que además las AFPs les llaman como los jubilados no pensionistas. Y tienes que hay gente que gana entre 100 y 200 soles más de 4 mil. Sí. De pensión. ¿Para qué? O hay gente que gana entre 200 y 300 soles casi 3 mil. O hay gente que gana entre 300 y 415 que llegan aproximadamente a 3 mil 500. Y la parte más fuerte y la parte más grande es que están entre lo que hasta ahora sigue siendo un poco lo más seductor, que es los que están ganando más o menos de 405 o de 401 a más o menos unos 600 soles, que representa de 415 a 500 soles, que representan un poco más de 3 mil. Y lo más alto, que son entre 600 y 750, que representan 3 mil 500. Y solo hay uno, que más o menos, digo, está entre 1 mil 100, que es el más grueso, que representa a partir de ahí el 30% de los jubilados en la AFP. Y yo te cuento otra cosa, hay muchos fondos en la AFP de personas que no llegan siquiera a los 40 años, que aportaron por una cantidad de años, 8 o 10 años, y que en este momento están subempleados o que ya no aportan. Dice, págame por honorarios, por contrato de locación de servicio. Claro. Esos fondos no se pueden retirar, eso no está regulado. Y es tu plata. Y es tu plata. Yo podría terminar de retirarlos e invertir también en otra cosa. O sea, es más tu plata que en la ONP, ¿no? Y también hay que... Cuenta individual. Porque eso es lo que te vendían. Yo recuerdo perfectamente que lo que te decían, este sistema no solamente es transparente, no es corrupto, es eficiente, etc., sino que es tu plata. O sea, es como que... No es eficiente, no es corrupto, puede ser de cierta manera transparente. Sí es transparente, está regulado por la superintendencia, pero no es eficiente. Porque yo empecé pagando comisiones sobre un fondo que yo tenía, después he empezado pagando sobre otro tipo de conceptos, pero no sobre la utilidad que me ha dado. Y lo correcto ha sido desde el momento uno, que si tú, yo te doy mi dinero y tú ganas dinero, me cobras una comisión. Pero si tú me haces perder, igual te tienes que castigar conmigo. ¿Por qué vas a ganar plata tú y yo perder si tú eres el pueblo? Eso es algo que no se toca y solamente se habla de las estadísticas, las personas están gastando el dinero. Pero ¿y por qué? ¿Qué hago yo para que sea atractivo? Ahora está regulado que menos de 40 años tienes que estar en una FP, sí o sí. ¿Qué va a pasarse a los 45? Yo digo, ya no quiero estar en FP, soy empresario o quiero estar por vacación. Eso se queda. El otro lado, Fernando Kluber me pasó una información según la cual las AFPs como empresas habían ganado plata, pero que si tú proyectas, los fondos se habían disminuido. Es decir, los pensionistas, o sea, los aportantes se habían perdido, pero las empresas igual habían ganado. El año pasado, entre septiembre y diciembre, la caída fue bastante fuerte, despuntó un poquito en febrero de este año, sin embargo, si yo saco la estadística, por ejemplo, yo que tengo ya 50 años y llevo una cantidad de tiempo aportando, yo saco la estadística de los últimos 25 años y más ha sido lo que mi dinero se ha contraído a lo que ha ganado, en realidad. Pero lo que uno hace es, va midiendo por partes, por porciones, y no sale la utilidad real. Si me quieren cobrar, que me cobren sobre lo que me hicieron ganar. Claro, el problema es que tenemos pendiente una discusión sobre el tema pensionario, la reforma pensionaria. Porque al final, ¿cuál era el objeto de las AFPs? Que creo que para mí está clarito. Agarrar la plata de los incautos aportantes para crear un fondo gigantesco que ha terminado en manos de unos pocos, que han hecho tremendo negocio. En diferentes alternativas de inversiones, donde yo voy midiendo el riesgo, pero algo que dijiste, está regulado, ok, no es corrupto, pero no es eficiente. Y ya dejo de ser eficiente hace muchísimo tiempo. No, por ejemplo, ¿por qué no se tiene inversión en Graño y Montero? O sea, han metido la plata en empresas, han metido la plata de los afiliados. 2017, 2018, esa fue la caída, ¿no? Han metido la plata de los afiliados en empresas que estaban, pero embarazadas en corrupción. Yo creo que las estadísticas tienen que ser más un tipo censo de boca a boca, que tomar el mismo contexto de la superintendencia. Que no te dice nada de un país informal como el este. La medición que estoy haciendo es bien poca. Bien poco correspondiente con la realidad. Exacto. Muchas gracias a la medición. Pero ayuda para poner el cuco, ¿no? Ah, sí. Ayuda para asustar. Sí, claro. Y para ver si pueden cambiar a favor. Que nadie toque su 95%. Esa es la idea, porque no se vamos a desgraciar la vida. Ya lo pusieron de forma permanente. Lo que tienen que hacer es medir todo el proceso pensionario que tienen en la FP. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más. Volvemos con el tigrillo. Esto es exitosa, la radio del Perú.